¡Los borbones a los tiburones! ¡Los borbones a los tiburones! ¡Los borbones a los tiburones! ¡A los de la República! Nos encontramos en un momento de la historia importante. Tenemos un sistema alrededor nuestro en el que las instituciones parecen todas corruptas y están todas bajo el mismo palio. Si nosotros queremos hacer la regeneración democrática de nuestro país, el marco obligatorio de esa regeneración democrática pasa por la República. Pasa por conseguir un proceso destituyente primero, constituyente después. Y constituyente que se nos pregunte si queremos o no la República. Y la institución más popular que ha habido en los últimos 100 años en España era la República. Y por lo tanto, ir hacia la República es fundamental. Porque dentro de este mismo sistema en el que nos encontramos con esta Constitución, ya menos vale. Las instituciones están todas prácticamente corruptas. los financieros y los políticos que dirigen el país, que están corruptos. Compañeras, compañeros, un gran abrazo a todos. Muchas gracias y adelante. ¡Búsquen a la República! ¡Búsquen a la República! ¡Espania mañana será republicana! ¡Espania mañana será republicana! ¡Espania mañana será republicana!